La revista Hola amigos, soy Guaporrach y les mando un gran saludo, un fuerte abrazo a la revista La Laira. La siguiente canción, tenía rato que no la presentábamos. Sabemos que aquí en Iscali les gusta mucho, es un tema, es para todos ustedes y para sus seres queridos. Y vayámonos. En la otra dimensión. Yo te digo donde quiero que voles. Y siempre me brilla, brilla solo para ti. 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 Y es un lugar que nos vio crecer desde el principio, desde 64 para señoritas. Mudance y todos nuestros dos primeros discos. Definitivamente hoy se vio el reflejo y por parte de todo el gobierno y todo eso es una palomita. Definitivamente que no se puede olvidar la juventud. Solamente me brilla, porque es que era un gringo. Y vamos a usar unas chambritas tequilas ahí. Chapalecas o oaxaqueñas. pero bueno, si ya estamos en el trabajo del video tenemos ya el tema, casi es un hecho ya estamos en pláticas y esperamos que lo estén viendo ya en agosto y pues ya a seguir con el trabajo de la promoción de Amanecer para descansar, si debimos hacerlo al principio este no era el momento para discutir si debimos hacerlo al final y hoy me hablas de libertad, libertad si debiste traerla contigo este no era el momento para celebrar ayer quería matarte a besos, hoy ya no la entrevista es de Edapunto Beat, de Susy Cuatro, de Dog, de Bannock Vita para que avicina no va por allá, de Dog, de Dog pues, mamá de Dog, 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 de Dog de Dog, de Dog, de Dog, de Dog, de Dog, de Dog, de Dog entonces quedó increíble y viene ahí un programilla que hicimos un programa de Sony que de la izquierda viene el video de Desea entonces esto va a estar bien padre ya están dos semanas, tres semanas máximo y pues contentos, roncos minutos con todo esto posteriormente estaremos ya platicando también un deber de que va a salir para eso va a ser el esfuerzo sobre todo esto y entonces está esta es una noche subliminal Esta es una noche subliminal Esta es una noche subliminal Esta es una noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!